Este es el tipo Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don Muna Diva Virtual O los turros que de locos se la van a pasar Ese es bonitarrismo Se compra todo carismo Solo de eso es el epismo Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que nosotros conocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ey, es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ey, es que la toma, te lo creo que nos rompemos Cuando somos un peper, realmente hay que tener que go Entramos, es que nunca habíamos siempre elegante Pásalo como ya estemos Dime, mami, tú eres una abusadora Te gusta que te explodas por si te maquinadoras Cuando sale en un zapato y la maldita enrola Aterrizando en Buenos Aires como en media hora Llega la la escuela Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone polo, dice que es más rico Está muy dureta y no tiene freno Se monta en el llego, mi hijo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone polo, dice que es más rico Luzo que vendía sus ojos veneno Hasta su envidia se escucha por ti Y es que cuando no comemos Hacemos una cosa que los dos te conocemos Ey, está caliente y no me quemo Trenimos motores y se nos rompieron los pelos Ey, es que cuando no comemos Te hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ey, prendí, te ojiré Ya me empezó a pelear Con la sotiva se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Otra vida hace que viva y en la cama voy a bajarla Rompe, abusadora, rompe Fuejo de la mesa enojando así que ya compré Es la profesora, la que me asesora Diciendo estora, pero me explora Y es que cuando no comemos Hacemos una cosa que los dos te conocemos Ey, está caliente y no me quemo Trenimos motores y se nos rompieron los pelos Ey, es que cuando no comemos Hacemos una cosa que los dos te conocemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ey, go, 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 go This is the big one, baby La J y la M Díselo, you're not mixing Space Music